hola y finalmente aquí les traigo la receta que me habían estado pidiendo y es la de este delicioso sopón de frijoles blancos yo la hice con costilla de cerdo y acá miren tengo los frijoles estos usted los puede comprar y dejarlos reposar durante toda la noche en agua porque a veces salen unos frijoles bastante duritos los míos estaban blandos yo no los dejé reposar los hice de una sola vez acá en esta olla con agua vamos a poner cebolla tres dientes de ajo así picaditos y vamos a agregar los frijoles y vamos a dejar que se comiencen a cocer como les digo a mí no me salieron tan duros ya que suelten hervor les vamos a agregar sal la cantidad va a ser al gusto y aquí miren ya había pasado una hora y estos frijoles ya estaban bastante blanditos así es de que acá en esta cacerola puse un poquito de aceite y vamos a sofreír la costilla yo estoy usando costilla de cerdo usted puede usar carne de cerdo o si no come cerdo puede usar de res costilla de carne lo que usted quiera y aquí miren yo sofrío primero esta costilla porque esto ayuda a que tenga un sabor más rico y también que no se sienta así la chuquilla así que yo voy a sazonar con un poco de albahaca seca pimienta y sal y es todo lo que le vamos a poner ya que la carne esté así ingresa y adicta entonces la vamos a retirar y aquí la voy a estar reservando acá en la misma cacerola donde ya sofreímos la carnita voy a estar colocando dos tomates una cuarta parte de cebolla y la mitad de un chile verde dos dientes de ajo y vamos a dejar que estos vegetales se nos sofrían así miren ya que los tenemos listos los vamos a pasar a la licuadora y por acá tengo el relajo siempre me preguntan que ese relajo es una mezcla de especias aquí lleva semillas de conjolí semillas de ayote o calabaza maní chile guaco orégano seco tomío seco ajo y también esta tiene achote en polvo ya que lo tostamos lo vamos a pasar acá junto con los vegetales a la licuadora y también vamos a poner un poquito de los frijoles que ya se están cociendo esto nos va a ayudar a que agarre un mejor sabor la sopa y también a que nos espese vamos a poner una buena ramita de cilantro y vamos a estar moliendo muy bien para que nos agarre color le vamos a poner una cucharada de achote en polvo y licuamos y así es como nos queda la salsita miren aquí ya le voy a poner la carne a los frijoles ya estos se van a terminar de cocer juntamente con la carnita y de una vez miren le vamos a ir colocando la yuca que son las verduras que se tardan un poquito más en estar y el elote y ahora sí vamos a ponerle lo que ya licuamos miren esa salsita que eso no riquísimo ya que pasaron unos 15 minutos voy a colocar el resto de las verduras yo solamente le voy a poner whisky zanahoria y miren así es como va aquí únicamente vamos a dejar que estos se vayan ablandando la carne ya está blandita los frijoles ya están blanditos así es de que ya casi ya casi va a estar este sopón vamos a ponerle también este toque especial que es el orégano no puede faltar porque esto le da un sabor bien delicioso a la sopa orégano seco así es de que no se le vaya a olvidar y ya por último miren que ya esto ya casi está le vamos a poner el repollo a mí me gusta ponerle repollo y únicamente voy a dejar que el repollo se me suavice y este sopón ya estaría completamente listo para poder disfrutarlo por acá miren ya pasaron cinco minutos y toda la verdura está completamente blandita la carne los frijoles ni se digan estos frijoles sí que me salieron blanditos yo hice un arroz miren porque nosotros así nos gusta con arrocito pero si usted no le quiere poner arroz esto es suficiente este sopón y ahora sí vamos a servir yo ahí puse un poquito de arroz y voy a comenzar a poner mucha verdura porque a mí las sopas me gustan con bastante verdura y miren la carne ay no esto ha quedado pero sabrosísimo amigos miren nada más yo sé que a ustedes ya se les están tocando este platote de sopón de frijoles y a mí me ha quedado un poquito espesa pero ahí ya es cuestión de gustos si a usted no le gusta la sopa espesa pues póngale más agüita ya pues eso es gusto de cada quien a nosotros así nos gusta aquí en la casa y miren ahí teníamos unos chilitos que de cebolla con limón que jalapeños las tortillas que obviamente no nos pueden faltar a nosotros acá qué más le pondrían ustedes a este sopón aguacate que estos díganme ustedes allí con qué más acompañarían ya ven que es súper fácil de hacer esta sopa de frijoles blancos espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo sopón aguacate que no nos vemos en el próximo vídeo